Le agradezco a Miguel de la verdadera complicidad por estos recorridos por México y por permitirme llegar a Nuevas Almas porque nosotros de alguna manera somos responsables de la banda sonora de los sentimientos de las personas que asisten a los conciertos de la lucha así que cualquier parentesco con el sentimiento de alguna canción que ustedes quieran asumir como buena y válida esta noche es suya esta noche de la canción son para las mujeres Muchas gracias por tenerla Se me atrasó la puse y no pude sufrirte cuando se me gritaba Se me escapó la lluvia y me dejó enchacado ni un de recuerdos de dolor y si esa misma lluvia te enojó quizás recuerdas ¿O recordas? ¿O recordas? ¿O recordas? ¿O recordas? Que un loco de ti se enamoró que flotando en tu mirada que flotando en tu mirada sin un poquito de ti se enamoró que flotando en tu mirada 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 ¡Suscríbete! Se me ha perdido la noche y se quedó dormida en mí por su oscuridad Se me ha quedado así, buscando tras tus sombras, como burbujas de colores Se me ha escondido la lluvia en una montaña grande que nunca, quizás cada vez Y si a San Luis no hay lluvia, me ha mojó, quizás te vas Un loco que de ti se enamoró, que flotando en tu mirada se perdió Que en la costa de tu boca recorrea cada minuto, buscando descaruntes Que respiraba de tu aliento, que te entregaste en su momento Y si a San Luis no hay lluvia, me ha mojó, quizás te recuerdas o te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, me ha mojó, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, me ha mojó, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, me ha mojó, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, quizás te encuentras Y si a San Luis no hay lluvia, quizás te encuentras